Yo voy a traer un audio, es el audio número uno, en ese audio queda muy clara la vinculación entre el director del Banco Mundial, cosa muy grave, y este criminal, extorsionador, usurpador. Adelante el audio, por favor. Yo en lo personal dirigí una estrategia directamente con el presidente del Banco Mundial y con el CIADI, y logramos dos victorias importantes. Una, el Comité de Anulaciones negó la pretensión de Maduro de sacarnos del caso, y dos, y esto, creo que fue ayer, cualquier, entre tantas cosas, no he podido informarlo, pero lo haré en el transcurso de la semana, recibió una comunicación del CIADI, donde se nos reconoce, o sea, se reconoce al gobierno del presidente Juan Guaidó a los fines de permitir a los arbitrarios. Sin embargo, la presencia del abogado de Maduro ha complicado el caso, y ahora el caso está suspendido, porque se debe determinar quiénes son los miembros del Comité de Anulación designado. Él confiesa, dice, yo personalmente estoy con el presidente del Banco Mundial, con el director del Banco Mundial, logrando esta estrategia. Estos dos cómplices actuaron en connivencia para favorecer a Conoco. Frente a la negativa de la secretaria general del CIADI de reconocer a este usurpador, el 3 de abril de este año ocurre algo muy grave, y es que el Comité de Anulaciones del CIADI, que es un funcionario designado por Malpaz, funcionario de Donald Trump, dice que en el caso de Conoco, algo nunca visto, nunca había ocurrido, tiene dos representantes, el usurpador y el representante legítimo procurador general de la República Bolivariana de Venezuela. Allí queda muy claro demostrado que el señor Malpaz debe abrirse una investigación contra el director del Banco Mundial. Ha actuado en conchupancia con este usurpador, que forma parte de una corporación criminal, para quedarse con Citgo y dársela a Conoco Phillips.